Bueno, muchas gracias por haber venido hoy, esta noche aquí. Nosotros somos Leipung y estamos presentando nuestro primer disco, que se llama La Logia de la Canalla y es un placer estar aquí en Radio 3. A Costa del Estado. Tengo la impresión de estar jugando con un fuego, tengo la impresión de que me voy a quemar. Sé que cuando se incendie el tablero, no voy a saber dejarlo a tiempo. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Complicado quererte demasiado. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy no será distinto de ayer, sin tus besos al de enero. Hoy, no será distinto de ayer Sin tus besos sonreteros Hoy, no será distinto de ayer Sin tus besos sonreteros Sin tus besos sonreteros